Cuando y solo cuando llueve el verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve, todo lo mueve El verano llegó pa' gozar, estamos ubicando a donde se va el mar El calor necesita frescura el ambiente y pa' eso hay pila de presidente Yo no pierdo el glamour en verano, ando en pinta flow cotizado Con una fría jangueando en la playa, la piel bronceada, la gafa marcada Cuando y solo cuando llueve el verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve, todo lo mueve Cuando y solo cuando llueve el verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve, todo lo mueve Ya la fiesta está encendida, necesito una verde bien fría Pa' poner en frescura el ambiente, tengo el freezer lleno de presidente Hace calor pero eso no es nada, aquí se vino a gozar Esto está pa' beber y bailar, hay un trozo y mami suda Y en este verano estamos haciendo un coro bacano Pa' la playa, pa'l río mi hermano, con, 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 hermano El verano todo lo mueve, playa, fiesta y mujeres Todo el mundo se entretiene Mami vámonos, si es como una fría es mucho más mejor Porque a todas las noches hace calor Si es como una fría es mucho más mejor Más mejor, más mejor Cuando y solo cuando llueve el verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve, todo lo mueve Cuando y solo cuando llueve el verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve Ella lo mueve y lo mueve En una temperatura caliente Tiene algo pendiente Y es de tapuna presidente Bien fría, María Sácale un vaso ardilla Se siente la algarabía El verano llega y vamos a beber Vengan a la botella o en lata Este es pa'l que no tiene y también pa'l que gata Pa'l pueblo de eso se trata De punta cana, Santiago a la mata De Montecrín, Maradona y Aguate Quiero una fría color verde aguacate Y nos vamos muy yate Con presidente a jugajas que mate Cuando hay sol, cuando llueve El verano todo lo mueve El verano todo lo mueve Todo lo mueve, todo lo mueve Cuando hay sol, cuando llueve El verano todo lo mueve El verano todo lo mueve, todo lo mueve Por eso, por eso que estoy en tripa Me gusta esa y la otra tipa Es que esa es la que trata Presidente voy a te tapar La mujer nada más conmigo está mejor En verano trata Que ella te muere y no se quiere embroncear Una va, 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 gana Muevo la batata, molito y cuipira La rubia, la blanca, talaba el de su Dice full de cerveza fría Me bebo la tuya y te tapo la mía La prima me dio baby ping Y ella me dio su ring ping Dicen que quieren que pase a buscarla Bikini playada y una parrillada Cuando y solo cuando llueve El verano todo lo mueve El verano todo lo mueve Todo lo mueve, todo lo mueve Cuando y solo cuando llueve El verano todo lo mueve El verano todo lo mueve Todo lo mueve Todo lo mueve